Y siempre tienen espacio, porque los amamos, especialmente a la época navideña, pero ahora tenemos una época especial, mañana es jueves de Corpus Christi y este domingo tienen un concierto y el Corito Chichihua está con nosotros. Es un ministerio de música católica infantil formado por 35 niños que nació en el año 2011 para recordar en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Las Caobas y nos acompaña hoy el padre Santiago Rodríguez junto con Lía Odette Rondón de 11 años y Javieris Javier de 10 años. Bienvenidas ambas, pero ya no me están mirando a mí, ya están mirando el monitor. Miren para acá, niñas. Luego se pueden ver en YouTube. Claro que sí, padre, cuéntenos padre, que ahora vamos a poder disfrutar de todos los niños, siguen con esto, con toda la ilusión y las familias colaborando con el Corito Chichihua y ahora tienen un concierto este domingo, ¿no? Decía Saulo hace unos minutos que en la vida no hay problema, son retos y desafíos, pues en eso estamos nosotros, en el desafío de volver a lo que anteriormente vivíamos y sobre todo el desafío de ofrecer contenido positivo y bueno a las familias. Por eso queremos que este domingo, domingo 19 de junio, en Casa San Pablo, a las 5 de la tarde, congregar a todas las familias que quieran hacerse presente, porque muchacha del concierto, ¿cuánto vale? Es gratis, es gratis, totalmente gratis. Totalmente gratis. Padre, sí, no, no, son muy empontaneas, como si vinieran todos los días a televisión. Padre, usted que está desde el 2011 con este proyecto, ¿cómo ha visto el cambio en las generaciones que ha ido tratando? ¿Cómo maneja usted esta trulla de muchachitos? Bueno, el primer cambio fue en mí, que yo antes no tenía canas cuando arranqué con el Corito, tenía casi todo el pelo, pero nosotros gracias a Dios tenemos la suerte de que convocamos, es un proyecto de nuestra comunidad parroquial, a veces quieren venir otros niños de otras parroquias, pero consideramos que es un proyecto comunitario, proyecto de parroquia, y creo que eso es una de las esencias, y creo que eso es lo que nos ha dado mayor fortaleza. Quizá estamos perdiendo muchos talentos, diríamos, de muchachos, niños o niñas que pudieran cantar muy bien, pero en el fondo lo nuestro es mucho más que cantar. ¿Cuál es el desafío mayor que tenemos? Cuando los niños o las niñas van creciendo, que ellos solitos dicen, padre, yo ya no estoy para esto, entre nosotros. Pero ya llevan más de 10 años, entonces en esos 10 años usted ha visto a muchos niños, como dice usted, llegar e irse, pero ¿ha habido alguno que ha continuado con su carrera cantando? Aquí en el Corito. Para mí este es el mayor, diríamos, la mejor o la mayor carrera que pueden hacer, el compartir la música con otros compañeros. Yo creo que no ha habido ninguno que haya desarrollado una carrera artística per se. O que lo siga haciendo en sus ratos libres, por decirlo así. Yo creo que no, porque me da la sensación, por lo menos mi experiencia, es que ellos disfrutan mucho más compartiéndolos con sus compañeros cuando vamos a las actividades que el hecho de cantar. Que es verdad que lo disfrutan también, pero queda en un segundo plano para ello, porque hay muchas otras cosas que les llaman a la atención. Exacto, pero sobre todo, porque claro, cuando entran a la adolescencia, como dice usted, hay muchas cosas. Se revelan. Hay muchas cosas, uno se revela contra lo que uno ha aprendido, ya eso es de cuando yo era niño. Sin embargo, a medida que van creciendo, volvemos a las raíces. Y si se sembró una semilla de fe a través de una actividad que disfrutaban y al mismo tiempo aprendían y crecían espiritualmente sin darse cuenta, eso vuelve. Sí, eso está ahí. De hecho, hemos tenido varias experiencias ya de muchachas que empezaron con 16, 17 años en el corito chichigua, que ahora están con veintitantos años, que ya tienen hijos e hijas. Y lo ponen en el corito chichigua. Y los traen para el corito y les digo, prepárenmelo para las audiciones. Mire, padre, hay algo. Ay, espérate, las niñas, las niñas, que ya no tenemos que ir a cantar. Díganme primero ustedes, ¿qué sienten, qué piensan de pertenecer a este coro? ¿Qué es lo que les gusta del corito chichigua? Yo no soy como muy parte del corito chichigua, yo soy una invitada que va a estar en el show o en la obra, o en la obra, y estoy haciendo el personaje de Tic Tac, y estoy muy feliz de hacerlo. Es una obra, no es un concierto, es una obra musical. Un gran espectáculo. Un gran espectáculo. ¿En qué consiste? A ver, cuéntenos. En qué consiste, a ver, cuéntenos. En qué consiste en presentar la nueva producción del corito chichigua y varios fragmentos de la obra, que va a estar el Tic Tac, que soy yo, y va a estar el personaje de Dios, que lo va a estar realizando Josema Rodríguez. Ah, Josema, muy bueno. ¿Y en tu caso, mi amor? En mi caso, estar en el corito ha sido una gran oportunidad, porque me ha ayudado mucho para yo cantar mejor, la vocalización y todo eso, y hasta incluso para yo expresarme en la vida cotidiana, o sea, en la vida normal. Señores. Te nota, ¿eh? Te nota. Óyeme, ustedes han hecho un gran trabajo, ya no nos queda tiempo, padres, solamente para escuchar la canción, pero enhorabuena, de verdad. Y que el concierto, hay admisión para personas con discapacidad auditiva y visual. Eso es, queremos resaltar eso, porque queremos también dar esa nota de diferencia. ¿Y cómo es eso? Capacidad auditiva, o sea, con dificultad auditiva y visual, ¿cómo van a poder, sobre todo la auditiva, disfrutar de la obra musical? Pues lo que vamos a hacer va a ser ponerles en espacios reservados para ellos, cerca de las bocinas que hacen. Vibración. Un poco la mayor vibración, con lo grave, eso lo versiente en ellos. Vamos a poner los letenings de todas las canciones, de manera que puedan seguir el contenido, y vamos a tener lenguas de señas. Excelente. Maravilloso. Imposible. Es la primera vez que lo hacemos, es un desafío, decía Saulo, yo estoy con los desafíos. Es un desafío y es un reto, pero creemos que nosotros, ya con estas generaciones, tenemos que empezar a marcar la diferencia, y este tipo de espectáculos no podemos esperar que lo haga otra gente, también desde la iglesia. Tenemos que ofrecer a todas las personas esta inclusión. Fantástico, padre. La verdad es que este ha sido un programa hermoso, inspirador, y termina con una nota divina. Inocente, pura, como son los niños, pero llena de esperanza, y sobre todo de fe. Váyase a trabajar, padre. Vámonos. ¡Tic-tac! Corito chichigo, adelante. Váyanse a trabajar, váyanse a trabajar. Y con esto despedimos, señores. Cuidado. Mañana estamos en vivo. Mañana estamos en vivo. Tic-tac, tic-tac, yo tengo un reloj, levanta las horas, siempre me recuerda, que haga buenas obras. Tic-tac, tic-tac, yo tengo un reloj, levanta las horas, siempre me recuerda, que haga buenas obras. Tic-tac, 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 yo tengo un reloj. Tic-tac, 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 yo tengo un reloj, levanta las horas, siempre me recuerda, que haga buenas obras. Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 yo tengo un reloj que levanta las horas y siempre me recuerda que haga buenas obras. Tic-tac, 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 yo tengo un reloj que levanta las horas y siempre me recuerda que haga buenas obras. A las nueve en la escuela yo comparto mi merenda, a las diez le ayudo a las tareas otro alumno. A las once hago tic-tac con una buena canción y a las doce lo publico hasta en Japón. ¡Ay, gato! Tic-tac, tic-tac, yo tengo un reloj, levanta las horas, siempre me recuerda que haga buenas obras. Tic-tac, tic-tac, yo tengo un reloj, levanta las horas, siempre me recuerda que haga buenas obras. Tic-tac, mi reloj, tic-tac, hace tic-tac, mi reloj, tic-tac, hace tic-tac.